Hola amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Famosos actores salieron a la palestra con su apoyo a los esfuerzos de socorro, junto con el desastre que afectó a 10 provincias después de dos terremotos separados el 6 de febrero. Entre estos nombres estaba Demet Özdemir. Özdemir, quien ayudó a empacar las necesidades que irán al área del terremoto con los voluntarios en el campo, fue apreciado por su trabajo. El actor fue conocido por la serie de televisión Adin Farah, que se transmitirá recientemente en Fox Televisión y protagonizada por Engin Akwurek. El rodaje de la serie, que empezó a rodar y también se promocionó, se detuvo por un tiempo a causa del terremoto. Como ocurre con muchas series de televisión, Demet Özdemir participó en obras de caridad con sus colegas actrices y amigos, mientras que las obras de la serie Adin Farah se detuvieron. Mientras tanto, la actriz llamó la atención con las acciones que realizó en las redes sociales. Mientras sigue compartiendo los materiales necesarios en la zona del terremoto en sus publicaciones en curso, la actriz también ofrece anuncios informativos a sus millones de seguidores. Famosos actores salieron a la palestra con su apoyo a los esfuerzos de socorro, junto con el desastre que afectó a 10 provincias después de dos terremotos separados el 6 de febrero. Entre estos nombres estaba Demet Özdemir. Özdemir, quien ayudó a empacar las necesidades que irán al área del terremoto con los voluntarios en el campo, fue apreciado por su trabajo. El actor fue conocido por la serie de televisión Adin Farah, que se transmitirá recientemente en Fox Televisión y protagonizada por Engin Akwurek. El rodaje de la serie, que empezó a rodar y también se promocionó, se detuvo por un tiempo a causa del terremoto. Como ocurre con muchas series de televisión, Demet Özdemir participó en obras de caridad con sus colegas actrices y amigos, mientras que las obras de la serie Adin Farah se detuvieron. Mientras tanto, la actriz llamó la atención con las acciones que realizó en las redes sociales. Mientras sigue compartiendo los materiales necesarios en la zona del terremoto en sus publicaciones en curso, la actriz también ofrece anuncios informativos a sus millones de seguidores. El otro día, Özdemir anunció una campaña para sus seguidores y fanáticos en su cuenta de Instagram, diciendo, será el mejor regalo para mí, con un emoji de corazón. Se pide a los fanáticos que donen en nombre del actor a una campaña para comprar tiendas de campaña, uno de los artículos más necesarios en la zona del terremoto. Con la nota de Met Özdemir comparte su cumpleaños con el mapa de necesidad para la compra de carpas, se espera el apoyo de los voluntarios para la campaña.